Aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré Aunque se levante guerra, yo estaré que confiado Cuando Dios en tu fortaleza, el miedo no ocupa lugar en tu corazón Hay confianza, hay certeza, hay seguridad Oh, alaba lo que está aquí Cuando te entre en un proyecto, tú sabes que Dios lo va a cumplir Dile a alguien, suelta el miedo Ahora tú no puedes soltar el miedo por ti sola El miedo es una serpiente que se espanta cuando te acerca al fuego Cuando viene a su presencia, el miedo huye de tu corazón Y aunque te dicen, mira te están tramando una trama para destruirte Tú dices, yo no tengo miedo ¿Cuánto están confiados en Dios? Pase lo que pase, estoy confiado en Dios Mi corazón no teme Porque la confianza viene como producto del tiempo que paso con Él No es que yo voy a cerrar los ojos y voy a decir miedo, vete, miedo, vete, miedo, vete No, es que yo voy a leer la Biblia, es que voy a leer cada historia del Dios fuerte Es que voy a leer que Dios no falla La fe no la puede poner en la promesa que Dios hace Tiene que poner en el que hace la promesa Alábalo, por eso a Abraham no se le quebraba la fe Porque Abraham no tenía fe en la promesa Sino en Dios Sabía que era fiel el que había prometido Por eso aunque la promesa no venía Él daba gloria a Dios